Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero, el torneo de Pachito Este domingo 26 de agosto de 2018 en medio de las elecciones 2018 consulta anticorrupción Pero ya vinimos y grabamos algunos de los puestos de votación de Siloé Y realmente la afluencia de público es muy poca, o sea eso significa que en todo el país va a ser lo mismo Y posiblemente no se llegue a los 12 millones ciento y pico mil de votos que necesitan para pasarla Es muy triste porque de todas maneras los políticos son los que manejan este país, estos corruptos no quieren que pase esa consulta Que le bajan los sueldos, le bajan las prebendas Si lo es Siloé Ciri TV para el mundo entero, hablemos de cosa más importante, al marco del loco Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero El torneo de Pachito Si lo es Siloé Ciri TV para el mundo entero, el torneo de Pachito, hoy domingo 26 de agosto de 2018 El torneo de Pachito Aroma de gol, el marco. Si lo es ir y te ve en torneo, el maricero que ganó torneo de Pachito. Aroma de gol, el marco. Aroma de gol, el marco. Día de la consulta anticorrosión en Colombia. Y aquí se sigue jugando pues, tanto este torneo, los torneos del embalse de Nancho y de Pachito y el torneo de Marta Goyes allá en la cancha de la resistencia. Silo de Siri TV para el mundo entero. Saludos para Homero y todos los siloeños allá en Chile. Si lo es ir y te ve para el mundo entero con una temperatura de 27 grados centígrados. Al marco Aroma de gol, tiro de esquina. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El marco... ¡Oh! Una buena etapa del arquero, un buen tiro. Este si lo es Siri TV para el mundo entero. El marco... El marco... El marco... El marco... Sí lo es Siri TV para el mundo entero. 27 grados centígrados... Hoy ha caído el embalse del río Cañalejo en Siloá y Cali, Colombia. En esta jornada de lesiones, de esa consulta, pues se está mal en lesión. Lesión de siete preguntas que se deben de contestar sí o no. Y esa consulta anticorrupción es muy importante para el país, pero parece que se va a repetir otra vez lo del plebiscito y los corruptos encabezados por el famoso mártir de Colombia, el señor U. Pues incitan a que la gente no vote y la gente cree que es una trampa de la izquierda cuando no tiene que ver absolutamente nada. Eso pasa en el Congreso. Después de varios años insistiendo con esa consulta, no pasaba hasta que por fin pudo pasar y el pueblo, tristemente, no está respondiendo. Tiene que ser un milagro que pasen esos 12 millones y algo de votos. Porque como va la cosa, como se ha sondeado acá en Siloé, este termómetro es fundamental para darnos cuenta de qué va a pasar en el país. Es muy triste que nuestros conciudadanos no salgan a votar la consulta anticorrupción para bajar el sueldo a los senadores, para quitarles las prebendas de contrataciones directas que logran de alguna manera con su gente apropiarse de más de 50 billones de pesos al año. Y ahora, ¿por qué lo estoy diciendo en este momento en medio de un entorno de fútbol? Pues porque precisamente la recreación es importante y si hay plata para la recreación, para el deporte, para la educación, pues tendrán mejores generaciones y el país será mejor. Si lo es Ciri TV para el mundo entero en los torneos en el Balcerro Cañaroleo, este es el torneo de Pachito. Este es el torneo de Ciri TV para el mundo entero en el torneo de Balcerro Cañaroleo, este es el torneo de Enancho, hoy domingo 26 de agosto de 2018, en medio de la consulta anticorrupción, ediciones 2018, hoy domingo 27 de agosto de 2018. Es una temperatura de 27 grados centígrados, estamos en el torneo de Enancho, acá en el Balcerro Cañaroleo. Si lo es Ciri TV para el mundo entero, un saludo especial para Homero, allá en Antofagasta, Chile y todo el combo de Siloe, que vive en esa zona del hermano país de Chile. El campeón de Inmanesco, un saludo especial para oftentimes, se pudiera que prof Buck doña pro se termine dechau la Tyliana, imprisonediya a partir del 2012, нельзя zam ladderas, pero el relevo que eres campeón y patrón, muestra aproximación durante foliage. El golpe de haừón a partir de actualmente de hace falta. Silo de Siri TV para todo el mundo Acá en el embalso del río Cañalejo en Silo de Silo de Siri TV para el mundo entero Tornados en el embalso del río Cañalejo Este es el río Cañalejo Donde se va a meter allá, darse un chapuzón O va a lavar un tubo que está reciclando El río Cañalejo Silo de Siri TV para el mundo entero Emocionante partido aquí en el torneo de Pachito En el embalso del río Cañalejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si lo decidiste para un golpeo, si acaba pues de partido. Si lo decidiste para el mundo entero, torneos en el pancer de Peñalejo, este día domingo 27 de agosto de 2018, en medio de la consulta anticorrupción, estamos viendo estos torneos, el de Nancho y el de Pachito. Este es el de Pachito, si lo decidiste para el mundo entero. Ya lo esperas para Homero, allá en Tococasta, Chile. ¡Felicidades! 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 ¡Te puedo creerlo, mi chico! ¡Felicidades! 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Si lo es Siri TV, desde el envase del río Cayaleo, este es el torneo de Pachito. Aroma de gol para los rayados. Gracias, hermano. Si lo es Siri TV, perdieron la oportunidad, vuelve en la toma. Marco U. Así van las obras de lo que era la famosa carpa, acá en este espacio de la Dirección de Estupefacientes de Colombia. Se está prendiendo la cancha de los niños, acá en el cruz y lo visible. Y ustedes pueden observar, están acomodando pues todo lo que serán las carpas para que se esté nuevo centro de eventos que va a estar por tres años. Ni menos que por lo que se le traigan a estos particulares para que se hagan eventos aquí en la ciudad. Ya va a tener inconvenientes con los vecinos, ya va a tener inconvenientes con los vecinos por la bulla, pero de todas maneras, este espacio puede ser un espacio que recoja las expresiones artísticas y culturales de la rumba acá en la ciudad de Cali. Y pues la idea es que ellos puedan de alguna manera hacer muchos espectáculos que redunden en la alegría, en la convivencia de las habitaciones de la ciudad de Santiago de Cali. Esta cancha, pues en la discusión que tuvimos de los pasada, se logró que ellos le metieran la máquina aquí y se cuadró esta cancha. A esta cancha para que traen los niños, porque la dirección de estupefacientes le entregó el comodato por tres años a esta entidad, este espacio. Y esperemos que lo aproveche bien, que la gente de Cali también lo aproveche bien, para que el gozo y la convivencia, la alegría de Cali se mantenga con estos espacios. Que son del Estado, pero que se los alquilan a particulares y si se los alquilan para bien de la comunidad, pues es una cosa que es bienvenida. Aquí no estamos discutiendo con los contratistas, con los que contrataron con la dirección de estupefacientes, sino la discusión era por la cancha. Y todavía nos deben esa parte del navio allá, que hay que hablar con ellos para que eso se dé con la motoniveladora, ese espacio allá que quedó pendiente. Si lo es Siri TV para el mundo entero, en lo que será la carpa, la nueva carpa para la ciudad de Centeno de Cali. Ya estuvieron en el curso de San Fernando, ya tuvieron algunas discusiones y aquí ya están pues organizando todo lo que va a ser la famosa carpa, acá en el Lido, al frente de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Gracias. 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 Les recortamos a la comunidad de Siloé, de la Comuna 20 de Cali, de Colombia del mundo, que esta cancha es una cancha guerreada por los niños y jóvenes del programa Siloé en Siloé, quienes no se dejaron sacar de acá, y de lo último, con la presión, los niños se pararon al pie de la motoniveladora, y tuvieron que hacer esta cancha donde estábamos acá, en realizar este torneo, porque antes se jugaba aquí, en esta cancha donde están trabajando, aquí esta cancha la hizo la misma comunidad, y se logró de alguna manera guerrear resistencia de los niños y jóvenes, y se logró al menos que ellos le metieran la motoniveladora a este espacio donde están jugando este torneo de Marta Gómez, esto es un triunfo de los niños y jóvenes del programa Siloé Visible, del programa de Hugo para la Esperanza, y del club Siloé Visible, como el club, que te vaya a la redundancia, por eso se tiene esta cancha acá, en esta cancha. Siloé Visible TV para el mundo entero, en el torneo de Marta Gómez, acá en la cancha, este es Siloé Visible TV, se va a iniciar pues el campeonato de Marta Gómez, acá en la cancha, en la cancha del club silo visible si lo decir y te ve para el mundo entero en lo que son las jornadas de convivencia las jornadas recreativas deportivas las transmitimos nosotros para que nuestra propia gente de silo de la gente de cali del valle por mí el mundo se dé cuenta que hay pues actividades de convivencia actividades lúdicas recreativas deportivas donde los jóvenes de alguna manera lo hacen estos ocupan su espacio libre y nos ayuda pues a disminuir esos índices de violencia esos índices de ocio esos índices de mala fama para el territorio y ahora mismo les está explicando pues y pronto se va a iniciar pues este torneo el torneo de marta golle sacan la cancha de silo visible esta cancha es una cancha que los jóvenes y los niños sobre todo los niños se han tomado porque esto se lo han alquilado unos particulares para la famosa carpa que ustedes pueden observar están tratando de armarla allí silo de siri tv para el mundo entero en el torneo de marta golle sacan la cancha de él si lo de visible disculpen a la movida de la cámara en segundo se inicia pues el torneo de marta golle es una de las monitoras del programa fútbol para la esperanza que opera la fundación sido en si lo de común a 20 cali colombia sur américa y se demora si lo de siri tv en el torneo de marta golle es acá en la cancha del si lo de siri tv para el mundo entero este domingo 26 de agosto de 2018 en medio de la consulma de la que resulta anticorrupción y 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 marco gol 3-0 en menos de 10 minutos se augura pues una goleada muy fuerte en este torneo de Marta Goyes acá en Chile y acá pues tenemos todo lo que es la carpa que lleva el hermano del propietario entre comillas de la carpa y Siloe de Sili y Siloe si lo es siri tv y no nos cansamos de hacer estas imágenes para contar un poco lo de la resistencia de los hermanos entre Siloe siri tv para el mundo entero y ahora adelante le vamos a llamar la cancha de la resistencia de Siloe esta es la cancha de la resistencia ha sido a quedar bautizada por nuestro canal de Siloe Siri tv porque tiene una historia y la historia son los niños y especialmente los niños del monitor Fernando que en una tarde muy fría, con mucho viento, vinieron y enfrentaron a los operarios de las motoniveladoras para no dejarlos que se tomaran todo el espacio. Y ahí se llega a una solución, que es que ellos le metan la máquina a este espacio donde había muchos escombros, había muchos árboles. Por eso esta es la cancha de la resistencia y desde hoy la llamaremos así, la cancha de la resistencia en Siloé. En la carpa, así se sigue construyendo la famosa carpa, que va a atraer muchos artistas y muchos espectáculos de la ciudad, del país y del mundo. Y luego aquí a este sitio central, en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, ya que se acerca la feria de Cali. Esto se pone Amerián al cielo y las piernas en los tentaciones, con la cancha de Cali. Los говорos de Cali, necesita de Cali a las pastas de las cuástподras. Y en la comunidad de Cali, tiene una gran tierra para la ciudad, que va a atraer toda la calma del otro. Dest항ando a la región de Cali, la dirección de Cali. Que sea por un ter él, a la cerveza de Cali, se acaba de admirando DavidOD,washén su compañía, Estados Unidos de Cali, las dos ladrillos de Cali. En la ciudad de Cali souvent o el Frito EN LA NRA apoyan. ¡Gracias! ¡Gracias! Al marco, se lo cogió Vamos a ir desigual, ¿cierto? ¡Gracias! Al marco, gol ¡Uff! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Si lo he sido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!